El abogado especialista en Derecho Público y Financiero Luis Eduardo Castro, avalado por el Partido Alianza Social Independiente, aspira a llegar a la Alcaldía de Yopal. Castro ha manifestado que de ser elegido como alcalde de su ciudad, el primer proyecto de acuerdo que presentará ante el nuevo Consejo Municipal será una modificación en el Plan de Ordenamiento Territorial como eje fundamental para implementar el orden en la capital de Casanare. El candidato agradece el apoyo y respaldo brindado tanto por su partido ASI, tanto al pueblo yopaleño que ha puesto en él la confianza para regir los próximos destinos de la capital de Casanare. Luis Eduardo Castro continúa socializando y debatiendo en cada rincón de la ciudad con las comunidades su nuevo proyecto político para lograr el objetivo de que el próximo 27 de octubre salgan victoriosos en las urnas y poder proyectar a Yopal como una de las ciudades más desarrolladas y empoderadas tanto del departamento de Casanare como a nivel nacional.